Hola mis deliciosuras, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren súper bien. El día de hoy continuamos con las clases gratis de postres fáciles para negocio. En esta ocasión vamos a hacer unas súper deliciosas fresas chocolatosas. Vamos a darles nuestros tips, nuestros ingredientes, cómo venderlas, cómo ofrecerlas. Váyanos poniendo su nombre y de dónde nos saludan. Recuerden que mi nombre es Liz Echeverría. Nosotros nos encontramos en Irapuato, Guanajuato. Manejamos cualquier artículo de repostería y materia prima. Y hacemos envíos a cualquier parte de la república. Hola Pati, buenas noches, ¿cómo estás? Es muy importante que nos pongan su nombre para saber desde dónde nos están viendo, de dónde nos saludan. Platíquenos qué están haciendo, vean. Vean nada más qué preciosas. Ahorita les vamos a enseñar cómo hacer para que tengan ese terminado diamantado súper padrísimo, ese matizado dorado. Y estos tips que les vamos a dar van a ser ideales para cualquier postre que lleve chocolate, ¿ok? Desde unas galletas Oreo, unas fresas, unas cupcakes cubiertos de chocolate, pasteles, todo lo que puedan imaginar, pretzels. Hay muchísimos, muchísimos postres que llevan cobertura de chocolate y esto mismo que vamos a realizar, pueden hacerlo directamente con esos postres. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, principalmente en nuestro canal de YouTube, que es Delicias Delice, Gelatinas, Postres y Vlogs. Entonces, vean, ahí subimos videos nuevos cada semana, hay más de 200 videos diferentes, los que van a hallar tips, recetas, procedimientos y se van a pasar un rato divertido viendo nuestros videos y sobre todo aprendiendo, ¿ok? Saludos a Guadalupe, Bianca, Majo Aguilar, Patti Santiago, Alba, buenas noches, hola Eli, buenas noches, ¿cómo están? Recuerden, recuerden poner su nombre, de donde nos saludan y compartir el video, ya cuando lo hayan hecho hay que poner compartido. Todos los días martes, dando Dios licencia a las 9 de la noche, tenemos ventas nocturnas aquí en nuestra página oficial, Gelatimondes Transfer y más delicias de Liz, para que estén súper al pendiente, ¿ok? Ale Castillo, saludos hasta Tamaulipas. Recuerden que seguimos ahorita con lo que es la temporada de postres de San Valentín, y toda esta semana les vamos a traer unas recetas muy bonitas, deliciosas, prácticas, que estamos seguros que les van a gustar. En esta ocasión los ingredientes son muy, muy básicos, si ustedes se dedican a hacer postres, lo más seguro es que los tienen que tener a la mano, y si no, no pasa nada, ¿ok? No pasa nada, ¿por qué? Porque los pueden conseguir muy fácil, ¿ok? Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Ok, súper fácil, vamos a necesitar fresas, pero no cualquier fresa, vamos a necesitar las fresas más grandes y más bonitas que encontremos, ahorita es temporada, así es que no hay pretexto, busquen de la calidad más bonita, ¿ok? Bueno, nosotros encontramos estas fresas, dejen bajo un poquito para que se pueda ver mejor, ¿ok? Perfecto, estas fresotas, vean qué cosa tan bonita, recuerden que nosotros somos de Irapuato, Guanajuato. Hola Blanquita, buenas noches, vean qué bonitas, ¿ok? Recuerden, el primer tip, tienen que ser de la mejor calidad, ya sea para negocio, para mesa de postres, para un regalito, para consumo propio, eso cuenta mucho, aunque no lo crean, cambia muchísimo, muchísimo el sabor de una fresa de estas a las que están chiquitas, ¿ok? Bueno, vamos a necesitar cobertura de chocolate, recuerden que hay de muchas marcas, de muchos tipos, yo siempre les digo que pidan cobertura para chocolate del que ustedes gusten, en especial me preguntan cuál usamos, para el chocolate rosa estoy usando Alpesi, vean cómo fluye muy bien, ¿ok? Es Alpesi, cobertura de chocolate, y encontré este chocolate que me gustó mucho, que es chocolate Nestlé, chocolate de leche, fácil de fundir, que también está increíble, porque vean, vienen dos barras, huele y sabe delicioso, este lo encontré en el súper, ¿ok? Hola amiga Mari Vadilla, buenas noches, saludos a Ciudad Obregón, amiga Araceli, buenas noches, ¿ok? Vean, vean qué bonitas quedan, ahora sí que la decoración es opcional, aquí tenemos un poco de confitería, a mí me encanta que brille muchísimo, entonces lo que hago yo, a mis sprinkles, granillo, chispitas o confitería, añadirles, por supuesto, diamantina comestible, recuerden que nosotros también la manejamos, vean todos los colores, nosotros también la manejamos, y primeramente Dios el martes la vamos a tener en promoción, ¿ok? y este es un tipo de granillo que también es de mis favoritos, son los mini corazones, también me súper encantan, vamos a estar utilizando matizador dorado, ¿ok? y a mí me gusta preparar el matizador para que se haga líquido con esencia de limón, o pueden añadirle un poquito de vodka, voy a ocupar, pueden ser palillos o estas mini brochetas para el chocolate, vamos a ocupar la diamantina y pues mucha imaginación, ¿ok? aquí como ya se está empezando a espesar el chocolate, voy a llevarlo unos 15 segundos al microondas, o pueden hacerlo a baño María, ojo, si ustedes lo hacen a baño María, yo sí les sugiero que tengan mucho cuidado, con una gotita de agua que le caiga, se corta el chocolate y ya no les sirve, ¿ok? váyanme poniendo sus dudas respecto a los productos, como son las fresas con chocolate, para contestárselas por favor, una de ellas que es de las más frecuentes, es sobre la caducidad de su producto ya terminado, ¿ok? vayan poniendo sus dudas, si son principiantes, si ya venden postres, perdón, si quieren iniciar su negocio, si les han estado gustando las clases, compartan los videos, y mañana les vamos a tener una clase también súper deliciosa, también con fresas, ok, a ver, las leemos, ah, muy bien, estoy viendo que saludos a muchas partes, ok, claro que sí, ya estoy viendo que nos están viendo de muchas, muchas partes, y eso nos da mucho gusto, Yanet Limón, de la Ciudad de México, ¿ok? muy bien, miren, yo metí únicamente 15 segundos, el chocolate, vean, ok, súper fluido, listo, reservamos, lauris, buenas noches, saludos, melina, el chocolate que estoy usando, este, que por lo regular es el de colores que uso, es al Pesci, hay colores rosa, morado, rojo, azul, blanco, chocolate oscuro, me súper encanta, porque este chocolate, no tenemos que agregarle nada, y vean la consistencia, ok, hola Ale, buenas noches, y este, este chocolate que acabo de descubrir en el súper, me gustó mucho la marca, el sabor, y que se funde fácilmente, no batallé nada, vienen dos barritas, ok, hola Rosy hermosa, buenas noches, hola Dolores, Tere, buenas noches, si, compartan el video, ok, miren, obviamente esta es ya la presentación final, ahorita les voy a enseñar, unos tres diseños diferentes, y si tienen dudas, pues nos van comentando, ok, les voy a hablar mientras, respecto de la caducidad, yo les voy a ser muy sincera, hablando de las fresas decoradas, es un producto muy delicado, porque, para mi punto de vista, se tienen que hacer el mismo día, tiene que estar perfectamente bien lavadas, desinfectadas, y secas con papel absorbente, vean, ahorita está preciosa, pero obviamente, para mi, tiene que consumirse el producto, el mismo día, eso es muy importante, la fresa, es un producto, que se fermenta muy rápido, ok, Lourdes, saludos a Ciudad, de México, recuerden que esta es una clase, totalmente en vivo, vamos paso a paso, para que no se vayan desesperando, vamos resolviendo sus dudas, así es que, cualquier duda que tengan, váyanos comentando, ok, ponemos nuestro papel, se lo, estrella, o puede ser, papel manteca, pones a fundir, el chocolate, Dolores, ¿de qué chocolate usas? ya tenemos nuestra base, de papel estrella, obviamente, porque ahorita va a empezar, la lluvia de colores, hola mi Adi, buenas noches, ¿cómo estás? tomamos nuestro chocolate, vean la consistencia, ok, y ahora, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, con nuestra brocheta, recuerden que nuestras fresas, previamente lavadas, desinfectadas, nuestras manitas, super limpias, vamos a, clavar en el centro, ok, hola Lulu, chispas de chocolate, pero son, de hecho, este de Alpeci, que estoy utilizando el rosa, también son chispas de chocolate, lo pones directamente, o es de alguna marca, en específico, hola Maribel, buenas noches, Blanquita, muy buena pregunta, ahorita te la respondo, miren, vamos a sumergir, nuestra fresa, giramos, un solo giro, levantamos, vean, damos unos golpecitos, para retirar el exceso, quiero que vean, perfectamente bien, ahí está, y retiramos, ok, vean, si se alcanza a apreciar, colocamos, siempre procurando, que nos quede, el lado más bonito, para arriba, que sea nuestra presentación, hola chiquis, buenas noches, ok, pregunta de Blanquita, ¿cómo pintamos el chocolate? aquí, hay otra cosa, muy, muy importante, cuando ustedes, tienen chocolate blanco, y lo quieren pintar, tiene que ser, un colorante, especial, que sea, para chocolate, porque, de lo contrario, se va a cortar, el chocolate, porque los colorantes, de goterito, líquidos, y en gel, tradicionales, que conocemos, son, para, pintar a mano, pintar gelatinas, pintar betún, de lo contrario, cortan el chocolate, porque el chocolate, porque el chocolate, es grasa, y el colorante líquido, es agua, ok, otra pregunta, de Dolores, lo pones en el microondas, ok, Dolores, si tú lo pones, en el microondas, que va a pasar, que al final de cuentas, tienes que ponerlo, en lapsos, muy pequeñitos, porque, de lo contrario, lo que vas a hacer, es meterle, mucho calor, se va a resecar, y va a pasar exactamente, lo mismo, se va a cortar, ok, yo lo pongo, de 10 a 15 segundos, vean, un solo giro, no necesitamos más, levantamos, unos pequeños golpecitos, con nuestra mano derecha, para que caiga, todo el exceso, no sé si se alcanza a apreciar, ahí está, levantamos, retiramos exceso, con cuidado, y acomodamos, ok, ya vieron, si se alcanza a apreciar, recuerden, que estos son unos videos caseros, con mucho amor para ustedes, me gusta enseñarles, los tips, que he aprendido, con la práctica, y cualquier duda, pues aquí estamos, Lulú, perfecto, una excelente pregunta, ¿cuánto tiempo duran? ya una vez, que está, está sólido, su chocolate, o sea, así, vean, obviamente, estos que estamos preparando, son para mi casa, su casa, ok, ya una vez, sólido, el chocolate, no se te derrite, a menos, pues, que estés en, una ciudad, súper calurosa, ok, vean, está muy, muy firme, ya vieron, no pasa nada, ustedes pueden hacerlas, de preferencia, al mismo día, ¿por qué? porque, el chocolate, bueno, la fresa empieza a sudar, otro tip, muy importante, que me han preguntado, las fresas, chicos, no se meten a refrigerar, o sea, ya está lista, la conservas, en un lugar seco, lejos de la humedad, las empaquetas, para su venta individual, en una cajita, etcétera, y, así se quedan, ok, un ejemplo, si mañana fueras a entregar un pedido, las haces, eh, el mismo día, en caso de ser en la tarde, o en la noche, si son para, no se, las 7, 8 de la mañana, las puedes hacer ahorita, en la noche, y, hay que decirle siempre, al cliente, que es un producto, que se tiene que consumir, el mismo día, ¿por qué? porque, hay que tener esa comunicación, porque, a lo mejor, el cliente, las quiere, para regalarlas, el 14, y, como no tiene chance, el 14, o el 13, te las pide el 12, entonces, imagínense, cuando el cliente, las regale, ¿qué va a pasar, chicos? nomás, imagínense, ¿qué va a pasar? todo eso, lo tienen que tomar, muy, muy en cuenta, ok, yo, yo sugiero, cualquiera de mis productos, que los hagan, el mismo día, ok, organícense, organícen su agenda, sus tiempos, organícen a sus clientes, no, chicos, por ahí, muy buena pregunta, de María del Refugio, las podemos guardar, en el refri, no las guarden, porque suda, el chocolate, ok, vean, metemos, simplemente, giramos, una vez, con golpecitos, suaves, retiramos el exceso, yo veo que muchas, utilizan los palillos, también está súper bien, a mí me gusta más, la brocheta, el palito de brocheta, porque está, pues más largo, pero es cuestión de gustos, retiramos el exceso, y acomodamos, ok, acomodamos siempre, del lado más bonito, que más nos guste, miren, aquí la hoja, agarra un poquito más, de chocolate, simplemente se acomoda, y listo, ok, ay, Rosy, miren, nosotros tenemos clientas, en muchas partes de, pues no nada más del país, gracias a Dios, podemos decir que del mundo, Rosy Fonseca, me encanta lo que hace, ahorita nos está comentando ella, que la directora de la escuela, de sus niños, le hizo un pedido, grande, para el 14, entonces, todo esto, no saben a nosotros, qué satisfacción nos da, que ustedes aprendan, que ustedes aprendan, emprendan, es más, esto les sirve de terapia, para desestresarse, para consentir a su familia, para hacer un regalito, ok, el colorante, miren, el colorante, la verdad, de marcas, no les puedo decir, porque en realidad, yo compro el chocolate, ya pintado, o, lo decoro, o lo pinto, por así llamarlo, con las diamantinas, ok, si quiero una fresa verde, lo pinto con diamantina verde, si quiero una fresa roja, etcétera, pero, el colorante, ustedes lo tienen que pedir, donde lo compren, como liposoluble, colorante, para chocolate, chocolate especial, ok, exactamente, miren, Rosy aquí nos comenta, que ella se desestresa, se relaja, haciendo postres, ustedes cuando hagan, un postre chicos, o cualquier actividad, que hagan, no lo vean, como un trabajo, háganlo con amor, con gusto, no saben, que resultado, tan maravilloso, les queda, que satisfacción, cuando les agradecen, sus clientes, su familia, sus amigos, o a quien le den, ese postre, que hicieron, con sus manos, con su tiempo, con su cariño, con su imaginación, es muy satisfactorio, ok, gracias Roxana, gracias, gracias a todos, los que ven nuestros videos, gracias a todos, los que comparten, los que siempre, están aquí, al pendiente, de la página, mil gracias, miren, este chocolate, como les comentaba, lo acabo, de encontrar, en el super, me gusta, la marca, me gustó, el sabor, se funde, super fácil, muy, muy bueno, ok, vienen, dos barritas, vean, dos barritas, vienen así, ok, pero, en general, por ejemplo, esta cobertura rosa, es chocolate, alpesi, ok, bueno, vamos a empezar, a decorar la primera, para que, vayan viendo, ok, vean, quiero que vean, este que les digo, que es alpesi, vean, ya se secó, ok, ya vieron, siempre procuren, dejar al frente, el lado, más bonito, vamos a hacer, unas líneas, en, nuestro, nuestra fresa, procuren, también, primero, trazar una línea, en su papel, para ver que salga, fluida, y consistente, la línea, vean, ya vieron, porque de repente, se seca la puntita, y que es lo que pasa, apachurramos, y ya se hizo, un desastre, ok, todo eso, tómenlo en cuenta, cualquier tip, cualquier decoración, cualquier consejo, que les demos, y les sea útil, pues nos da mucho gusto, ok, ustedes, pónganle, su propio toque personal, ok, ahora si, vamos a hacer las líneas, ahí está, vean, vean, listo, ok, ya vieron, y, a esta nada más, le voy a poner, un, corazoncito, ustedes van a ir poniéndole, o quitándole, lo que ustedes quieran, ok, vean, si se alcanza a apreciar, no, que creen María, que precisamente, hice las pruebas, miren, hice las pruebas, que era lo que les decía, vean, esta tiene ya, las líneas de, el chocolate Nestlé, no sé si se alcanza a apreciar, por el brillo, y, la verdad, queda muy bien, ya vieron, y sabe muy rico, este lo encontré, en el super, ok, vean, ya vieron, cada línea, cada detallito, cada corazón, cualquier cosa, que ustedes le agreguen, le va a dar un toque padrísimo, ok, esta la vamos a dejar así, sencillita, y, vamos a hacer, la dorada, ok, que causa, mucha incertidumbre, la dorada, si, vamos a hacer la dorada, ok, bueno, aquí tenemos, nuestra fresita, chula, baby, preciosa, y, ya está seco, ok, el chocolate, reina, era lo que les comentaba, que yo les sugiero, yo les sugiero, la verdad, hablando de fresas, porque hay muchos postres, con chocolate, que sean, para el mismo día, ok, la fresa, es un producto, que se fermenta, super rápido, y aunque tú tengas, los de mejor calidad, aunque tú tengas, recién compradas, del super, la verdad, que, no hay como hacer, el producto del día, ok, bueno, aquí tengo, mi botecito, que está bien, chistoso, nuestro, matizador dorado, vamos a añadir, muy poquito, bueno, ya se me fue, un poquito de más, pero lo bueno, que lo utilizo mucho, y, vamos a añadir, un chorrito, de, nuestra, esencia de vainilla, perdón, de limón, perdón, ahí está, nada más, muy poquitas gotitas, recuerden, que no sabe, a esencia de limón, porque se evapora, o pueden usar vodka, ok, mezclamos, perfectamente bien, ustedes deciden, la consistencia, si la quieren, muy líquida, muy espesa, ok, ahí está, creo que así, está perfecto, entonces, ahora vamos a pintar, nuestra fresa, gracias, Annie, si, Magda, de hecho, lo puedes hacer, del color que tú quieras, lo que yo les sugiero, que usen su imaginación, hagan mil combinaciones, hasta que les gusten, combinen colores, combinen diamantinas, combinen matizadores, a mí me gusta mucho, combinar con sprinkles, o granillo, ok, les da, un toque, muy personalizado, y muy padre, mira, por ahí, me pregunta, Guadalupe Ortega, ¿cómo hiciste el corazón? mira, el corazón, ya están, perfectamente elaborados, yo le puse, a estos sprinkles, diamantina, roja, y tornasol, vean, y les da un toque, muy, muy padre, esencia, dice, Majo Aguilar, la esencia, solo es limón, o puede ser, mira, la esencia, de preferencia, yo si les sugiero, que sea, esencia, de limón, o de piña, o de fresa, recuerden, que no tiene, que tener, color, ni sabor, simplemente, la esencia, que sea, transparente, ok, gracias, Dolores, hola, Elisheva, gracias, Mari Carmen, ok, vamos a pintar, la dorada, porque esa es, una de las, que más me piden, y, es bien fácil, ok, tomamos, nuestro pincel, recuerden, que el pincel, es exclusivo, para nuestros postres, ok, y vamos a empezar, a pintar, ok, vean, con mucha paciencia, con mucho gusto, con mucho amor, porque, es un trabajo, personalizado, manual, que vamos, de uno en uno, poniéndole, nuestro toque personal, ok, si se fijan, ahí, todavía se alcanza, apreciar, un poquito, el rosa, nos esperamos, a que seque, y le podemos, dar, otra pasada, sin ningún problema, ok, si, luce, muy, muy padre, el dorado, a mi me encanta, es una, de mis favoritas, ok, porque, le da un contraste, vean, vean la dorada, vean, ok, no sé, si se alcance, a apreciar, sáquenmele, una captura, de pantalla, a esta, y me la pasan, chicos, porfa, vean, que bonito, luce, el contraste, de colores, a poco no, compartan, y déjenle, corazoncito, si les gusta, porfa, nos ayudan mucho, ok, es, gracias, Leti, si, de hecho, tenemos clases, toda la semana, tenemos, por lo regular, dos a tres clases, y recuerden, que el día, martes, dando Dios licencia, a las nueve de la noche, tenemos ventas nocturnas, hola Silvia, buenas noches amiga, como estás, María, muy buena pregunta, eso ya es cuestión de gustos, María, hace una pregunta, que si uno pinta toda la fresa, o solo la parte de enfrente, yo en lo personal, como les comento, estas que estamos haciendo, y todas las de las clases, el postre que sea, son para mi casa, su casa, o para algún regalo, etcétera, entonces, yo nada más, pinto la parte de adelante, pero ustedes, si es para venta, para una mesa de postres, si tienen que pintar toda, ok, el dorado ese, es matizador, ok, es este, ay perdón, los puche de cabeza, es matizador, ok, y ahorita, vamos a hacer una, con diamantina, muy buena idea, Melina, vamos a hacer una, con diamantina, y esperense hasta el final, porque les tengo, una, super sorpresa, promoción, ok, bueno, estas son las diamantinas, recuerden que son, grado alimenticio, el día martes, primeramente Dios, a las nueve de la noche, las vamos a tener, a la venta, y las vamos a tener, en promoción, ok, aquí tenemos, nuestra fresa, y voy a ponerle, unas líneas, pueden ser, de chocolate oscuro, chocolate blanco, del mismo color, de las que querramos, y vamos a ponerle, diamantina, puede ser, de dos maneras, puede ser, de forma manual, o puede ser, con, miren, ok, no se alcance a apreciar, de tanto brillo, puede ser, de forma manual, con los dedos, con la yemita, de los dedos, o puede ser, con el atomizador manual, para quienes lo tengan, que es este, ok, líneas doradas, ok, vamos a poner, líneas de chocolate, primero, ok, ahorita, las leo, permítanme, vamos a poner, unas líneas, ahí está, ya vieron, que cosa, tan preciosa, si se alcanza, a apreciar, creo que si, y ahora, rápidamente, antes de que, se seque, le ponemos, el aerógrafo, listo, ahorita, se los voy a acercar, para que vean, que cosa, tan hermosa, y se pueda, apreciar, ok, lupita ortega, tienes problemas, para derretir, el chocolate rojo, ok, de que marca, lo usas, tiene mucho, que ver, vean, no, 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 la cámara, no le hace justicia, de verdad, lucen preciosas, estas fresas, vean, esta diamantina, yo mezclé, diamantina dorada, con diamantina roja, ya vieron, preciosa, ¿a poco no? Tenemos, esta sencillita, que resalta el corazón, y tenemos, esta chulada, que es dorada, ok, recuerden, que, todas estas clases, se van a quedar, en nuestro canal, de youtube, para las que no lo vieron, desde el principio, puedan verlo, ver los videos, compartirlos, miren, vamos a doblar, este tiradero, que se hace, ok, ahí está, para que puedan, apreciarlas, mejor, miren, ok, a ver, dice, hola, Ana Belén, Janet, muchas gracias, con que facilidad, decoras, para, fíjense que, cuando a uno, le gusta lo que hace, como que, echa a volar, la imaginación, y luego, son para mi esposo, pues más, papel, papel encerado, sí, este es papel estrella, o papel encerado, porque el chocolate, se quebra, cuando partes la fresa, ok, miren, por lo regular, las fresas cubiertas, con chocolate, tienen que tener, una capa, leve, cuando ponemos, capas muy gruesas, o doble capa, de chocolate, yo siento, que ahí es donde, se quebran, al momento de morderla, y se cae, literal, todo el chocolate, aparte, tiene mucho que ver, la marca del chocolate, ok, la calidad, de sus ingredientes, va a hablar, mucho de ustedes, ok, muchas gracias, Majo, mira, yo el chocolate, Wilton, no lo he utilizado, nosotros, estamos acá, en Irapuato, Guanajuato, mi casa, su casa, y la verdad, el que he usado, por ejemplo, que es este, de fondo rosa, es al Pesci, son chips, de chocolate, y para las líneas, utilice este, que encontré, en el super, la verdad, me llamó la atención, la marca, que decía, fácil de fundir, y me gustó mucho, ok, en que se colocan, para la venta, excelente pregunta, puede ser, desde lo más sencillito, un domo, una mini base plateada, una cajita de cartón, lo pueden poner, en estas cosas, tan preciosas, que son los capacillos, permítanme, ya estaba preparada, vean, a poco no les gustan, déjenme sus corazones, déjenme ver, que ya esté seca, ya casi están secas, bueno, voy a agarrar, de las que ya estén secas, para que vean, tomamos, nuestras fresitas, las acomodamos, y vean, que chulas lucen, ok, en capacillos, ok, lucen, muy muy bonitas, le dan un toque, muy diferente, y, en la clase pasada, o creo, hace dos clases, vimos, Oreo decoradas, y déjenme muestro, la opción, vean, es algo, súper sencillo, el domo, su etiqueta, su moñito, les da una presentación diferente, la, el capacillo también, vean, ok, ustedes deciden, miren, yo les voy a ser súper sincero, no, no se deben meter al refri, no, no se deben meter al refri, porque sudan, hola, mi Angie hermosa, ¿cómo estás? miren, yo les voy a ser bien sincera, chicos, en los precios, espero no se me vayan a desmayar, recuerden valorar, su tiempo, su trabajo, lo que les cuesta enseñarse, la práctica, etc, vean el tamaño de estas fresas, ok, quiero que vean el tamaño de estas fresas, son fresas de cajita, calidad, pues muy buena calidad, cada fresa yo la doy en 25 pesos, y mínimo vendo de una docena, ok, si quieren, por ejemplo, fresas en su gelatina, se les cobra su gelatina, más aparte cada fresa, ¿por qué? porque están de acuerdo que si les piden 5 fresas, no les conviene comprar una cajita, porque las demás, ¿qué las van a hacer? si las venden, pues que padrísimo, y si no, esta es una oreo decorada, vean, déjenme sus corazoncitos, y compartan si les gusta, ya hicimos la clase de estas también, ok, vean como, un moñito, una etiquetita, el capacillo de abajo, súper colorido, le cambia totalmente la presentación, ok, muchas gracias por vernos, bueno, voy a aprovechar, que hay muchas deliciosuras, y delicios, deliciosuritos, que nos están viendo, miren, quien quiera saber, como se hicieron todas estas fresas, el video lo van a encontrar, en nuestro canal de YouTube, delicias, deliz, gelatinas, postres, y blogs, para que lo vean desde el principio, vean los tips, cualquier duda, pueden comentárnosla, mañana, primeramente, Dios, vamos a tener otra clase, para que estén súper al pendiente, para que estén activos en la página, y nos comenten, ok, y bueno, debido al éxito obtenido, que les gustó la clase, si, hay un video con las galletas Oreo, correcto, les, vamos a tener una promoción, no sé, quien ya ha visto, lo que son, los transfer, para gelatina, que nosotros, manejamos, mañana, primeramente, Dios, a las nueve de la noche, hora México, ok, dando, licencia, no, Susana, que crees, que a mí me gusta diluirlo, de hecho, en el video, vas a ver, perfectamente, como luce, ok, rápidamente, la promoción, de esta noche, las que ya hacen gelatina, y las que no, corran a ver, mis videos, si adquieren, un paquete, de diez hojas, de transfer, para gelatina, del tema, diseño, personaje, de su preferencia, van a ir, diez hojas, más de regalo, ok, necesitan comentar, yo transfer, dos por uno, para hacerles, válidos, la promoción, ese es, transfer, para gelatina, ok, yo transfer, dos por uno, necesitan comentar, para hacerles, válida, la promoción, ok, vean, si ustedes, no han visto, no saben, cómo usar el transfer, pueden, eh, checar, mi canal de YouTube, y Liana, claro que sí, hacemos envíos, a Estados Unidos, les repito, la promoción, adquiriendo, un paquete, de diez hojas, de transfer, para gelatina, van, diez más, de regalo, ok, la promoción, es exclusiva, para ustedes, yo transfer, dos por uno, por ahí, ya viene, aparte de San Valentín, vean, viene lo que es, eh, cómo se llama, el día del niño, miren, qué bonitas, ya tenemos también, esta clase, todas las clases, están en nuestro canal, de YouTube, ok, para que la chequen, si necesitan poner, yo transfer, dos por uno, terminando, el videíto, le, me mandan mensaje, al WhatsApp, 462-604-7189, Liz Echeverría, a sus órdenes, o, directamente, aquí a la página, ya sea, mi esposo, o una servidora, les atiende, con mucho gusto, ok, si, cualquiera, de los dos, les atendemos, el transfer guardado, sin utilizarlos, un año, chicos, un año, les dura, por ahí, ya les pusimos, el teléfono, de mi esposo, y el mío, mi esposo, se llama, Sergio Castañeda, cualquier cosa, con mucho gusto, los atendemos, ok, pues bueno, mis deliciosuras, esperamos, les haya gustado, mucho, 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 la clase, del día de hoy, aprovechen, las promociones, que son exclusivas, para ustedes, pongan, yo transfer, dos por uno, el día de mañana, si Dios, vamos a tener, otra clase, que estamos seguros, que les van a encantar, terminando, la transmisión, les mandamos, información, nada más, si es, muy importante, que pongan, yo transfer, dos por uno, para, poder, darle, seguimiento, ok, dejen, sus corazones, y compartan, el videíto, si les gustó, vean, que cosa, tan hermosa, y sobre todo, deliciosa, no olviden, seguirnos, en nuestras redes, sociales, en nuestro canal, de YouTube, delicias, deliz, gelatinas, postres, y blogs, y nos vemos, en el próximo video, recuerden poner, yo transfer, dos por uno, y nosotros, nos vamos a estar, comunicando, con ustedes, o mandar, mensajito, directamente, a la página, para hacerles, válida, su promoción, ok, adiós,